El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó ejercicios de artillería dirigidos a reforzar la preparación de combate de su país. Prometió tomar medidas en contra de las actuales maniobras militares que llevan a cabo fuerzas de Corea del Sur y de Estados Unidos, las cuales considera como un ensayo de invasión. Los ejercicios de Corea del Norte incluyeron unidades de artillería de primera línea, armas que tienen la capacidad de alcanzar a la capital de Corea del Sur, Seúl, una urbe de 10 millones de habitantes que se ubica a menos de 50 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. Funcionarios de Seúl y Washington externaron que sus ejercicios militares solo son de naturaleza defensiva. Expertos aseguran que sigue habiendo un gran desacuerdo en cuanto al nuevo rumbo que el líder de Corea del Norte pretende tomar. Muchos creen que la meta final de Kim no ha cambiado. En vez de una guerra con Corea del Sur, aliada de Estados Unidos, busca que Washington proponga pláticas de reducción de armas y así acepte que su país es una potencia nuclear. Otros más consideran que Norcorea solo ejerce presión para beneficiarse con ayuda de Estados Unidos en este año electoral. Con información de Julián Molina, Fuerza Informativa Azteca.